... Buenas tardes, para mi es un honor estar acá en este espacio Yo he vinculado a la universidad mucho tiempo y como la perspectiva en la que yo me desenvuelvo es la de la educación popular entonces está uno acostumbrado a espacios más dialógicos sin embargo, precisamente valoramos la importancia que tienen estas cátedras en la medida que es la posibilidad de que uno comparte alguna reflexión sistemática sobre algún tema que para uno es significativo y esperamos que para ustedes también sea por lo menos atractivo Algunas de las personas que están acá saben que yo tuve una cercanía a profesor Hugo Semelman que falleció casualmente el 3 de octubre del año pasado entonces estaríamos casi a un año exacto de la muerte de él y esa vinculación mía estuvo especialmente centrada o relacionada con la temática del sujeto entonces lo que yo quiero compartir acá es como lo que para mí sería como el lugar que ocupa esa categoría en la obra de Semelman y precedido de una primera parte un poco narrativa como contando como los encuentros con Semelman muchos de ellos acá en la Universidad Pedagógica entonces el texto que preparé se llama El sujeto como desafío político, ángulo de conocimiento y campo problemático una aproximación desde el pensamiento de Hugo Semelman ya vamos a ver por qué esas cosas entonces comienzo diciendo necesidad de memoria mis encuentros con Semelman la vida no es lo que uno vivió sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla Gabriel García Márquez lo saben es el preámbulo de sus memorias entonces la cita de García Márquez es pertinente no sólo por el reciente fallecimiento de Semelman sino por qué conecta con tres categorías de su pensamiento la vida no es lo que uno vivió historicidad, son como categorías para él fuertes sino lo que uno recuerda, conciencia histórica y cómo la recuerda para contarla lenguaje, como una preocupación que últimamente estaba ahí metido conocí a Semelman en 1993 como lector de su artículo Educación como construcción de sujetos sociales publicado en la revista La Piragua número 5 de 1992 yo acababa de publicar La ciudad en la sombra barrios y luchas populares en Bogotá resultado de mi tesis de maestría en historia y en la cual había planteado los límites del concepto de clase para nombrar la construcción de los sectores populares urbanos como actor social, como sujeto histórico en construcción la lectura del inventado artículo de Semelman fue para mí una revelación en una tradición de pensamiento crítico que reconocía el carácter dinámico del devenir social planteaba además la sujetividad social y los sujetos como perspectivas para comprender dicho devenir en un horizonte de transformación social además proporcionaba unas consideraciones metodológicas para abordar la constitución de sujetos sociales que incorporaba diferentes dimensiones, momentos y escalas entusiasmado con esta perspectiva sobre los sujetos viajé a México en 1995 en busca de opciones para realizar mi doctorado además de comprar todo lo que encontré en librerías del autor en ese momento mi libro de la historia, la política y conocimiento y sujetos sociales me enteré que era profesor del doctorado en ciencias sociales del Colegio de México y de estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también que este último espacio era más crítico y flexible por el cual decidí aplicar a la convocatoria para ingresar al segundo semestre de 1996 mientras me dediqué a leer con avidez estos libros y usé algunos de sus planteamientos en una investigación que hicimos acá desde la universidad llamada Discursos, Prácticas y Actores de la Educación Popular en Colombia en la década de los 80 una vez admitido y matriculado en la UNAM me enteré que el profesor Semelman había renunciado a la misma en discrepancia con algunos bloqueos de esta historia la narrativa puede cautivar eso o sea, yo me dispuse a ir ahí ya entonces el semestre que yo entré había renunciado en discrepancia con algunos bloqueos de pensamiento crítico que se empezaban a dar en dicha facultad en esta condición de frustración en marzo supe de la realización de un seminario en el que participaría Semelman me inscribí bueno, luego me enteré que por ser estudiante de la UNAM no tenía que inscribirme y era gratis y yo pagué y todo, la emoción ahí y luego de la instalación del evento le entregué el librito agradeciéndole sus aportes con la generosidad de siempre me invitó a participar en un espacio de estudio que realizaba en el Colegio de México con doctorantes de la UNAM y de Claxo y a un ciclo de charlas que daría en la UNAM sobre análisis de coyuntura ahí comenzó una relación con Semelman que sobrevivió hasta una semana antes de su muerte cuando visitó Colombia claro que tuvo su propio dinamismo e historicidad para ser de ser uno más de sus estudiantes entre mediados del 99 y el 98 a un visitante frecuente de su oficina para conversar sobre las preguntas de mi investigación y de las que suscitaba mi labor como educador popular en particular en torno a la problemática por los sujetos sociales si en parte el puente de encuentro que había dado como la relación con Semelman era pues una temática que para quienes estamos en este campo es central porque desde la educación popular nos ponemos nada más ni nada menos que el propósito de contribuir a que los sectores populares los sectores subalternos se constituyan en sujeto de cambio de transformación entonces esa centralidad del sujeto que ya viene pues desde los planteamientos de Freire pues era muy clave pero sobre eso pues había también muchas miradas muy deterministas muy reduccionistas y el encuentro con Semelman pues era como muy clave en ese sentido en este primer momento yo desconocía la riqueza de sus reflexiones epistemológicas las cuales venía a comprender a partir de su primera visita a Colombia en el año 2000 al regresar al país con la complicidad de María Eugenia Gallo en ese entonces profesora de la universidad ya jubilada quien en ese momento coordinaba la división de asesorías y extensión de la universidad y cursaba un doctorado donde le habían sugerido a leer a Semelman organizamos el seminario con el nombre sujetos y conocimiento crítico en América Latina al que también invitamos en ese entonces recién había llegado a Alemania Santiago Castro y Alfredo Giso un educador popular argentino que trabaja en la universidad de Antioquia en esta ocasión él me pidió concertar un encuentro con Orlando Fazborda a quien visitamos a quien visitamos en el IEPRI y con quien subimos una conversación muy animada como podrán imaginarse quienes conocieron al uno y al otro de ahí en adelante vinieron otras visitas de Hugo a Bogotá algunas en coordinación con otras universidades y desde 2003 a ciudades como Manizales invitado al llamado ritual de la inteligencia compartida y los parloteos troques de palabras encuentros que promovían algunos profesores allí en esta ciudad entre 2005 y 2006 que es un espacio muy significativo para muchos de nosotros con Semelmas desarrollamos un curso postdoctoral muchos de nosotros que estuvimos en el curso claro en ese momento tuvimos un rector que cuando oyó a Semelman se entusiasmó y dijo como decir compro dos Semelman de M2 y entonces lo contrató para que durante diez sesiones tuviera un seminario con los profesores que en ese momento tenían el doctorado en la universidad muy en función de la creación de este doctorado en ese entonces los doctores que eran en la universidad no les interesó salvo dos personas o salvo ese que estuvieron en el seminario y realmente los que estuvimos en el seminario éramos personas que en ese momento no teníamos aún el doctorado pero éramos teníamos como decir una vida activa intelectual y entonces fuimos postdoctores nosotros antes de ser doctores en que también participaron bueno profesores partieron dos profesores de uno de Manizales de la universidad de Manizales otro de la universidad de San Buenaventura dicho curso fue ocasión para un mayor acercamiento de interlocución con Semelman pues en estos diez encuentros cada uno a duración de una semana alternábamos sus conferencias con discusiones debates con los participantes y largas charlas informales varios de los que estamos acá a Ana Cisar a Alexander bueno varios de nosotros de estos años por estos años nacía el IPECAL se llama Instituto de Pensamiento Crítico de América Latina donde desde el cual con Semelman junto con Estela Quintar amplió y profundizó sus vínculos académicos y personales con Colombia a tal punto que pudo afirmar que en la última década de su vida fue el país que más visitó y más nexos construyó aunque en el despertar del siglo XXI Hugo tuvo un mayor reconocimiento por sus aportes epistemológicos teóricos y metodológicos y viajó por todo el continente me atrevo a afirmar también que su interacción con colectivos de educadores y de investigadores colombianos fue decisivo en las construcciones intelectuales más recientes realmente una parte de sus preguntas y reflexiones tuvieron como una interlocución muy fuerte aquí en el país entonces ahora viene ya entramos en materia ahora viene lo serio una preocupación política conduce a la cuestión de los sujetos sociales en Semelman el tema de los sujetos sociales no surge como una inquietud intelectual inspirada en la lectura de autores o alguna ola de moda o corriente intelectual emergió en primer lugar como un desafío político epistemológico que en el que inicialmente se enfatizó su carácter de campo problemático vamos a aclarar esas categorías para muy pronto asumirlo como ángulo de construcción epistémica y en los últimos años como desafío pedagógico e imperativo ético en efecto como lo reiteraba en sus conferencias fue la trágica experiencia del golpe militar y suicidio de Salvador Allende su amigo en septiembre de 1977 lo que lo llevó a plantearse la pregunta por el desfase entre las construcciones teóricas de las ciencias y los científicos sociales e ideológicas de los militantes quienes desde las mismas habían inventado sujetos revolucionarios y minimizado el potencial de las fuerzas contrarias en efecto Semelman al igual que otros destacados marxistas había realizado meses antes un análisis del proceso y de la coyuntura política chilena un texto nada más que con Enzo Faleto y Eduardo Ruiz en la que a partir de una lectura clasista de las fuerzas armadas habían descartado la posibilidad de un golpe de estado si las clases sociales atraviesan la estructura social pues el ejército igual que la iglesia pues estará atravesado por esas diferencias y si la alta generalidad va a pensar en algún golpe pues los oficiales y las bases no en el caso remoto de que se diera la capacidad de resistencia popular lo frustraría la cita del libro la realidad de los hechos demostró cuán estaban equivocadas estos ilustrados intelectuales el 11 de septiembre de 1973 los militares chilenos asaltaron el palacio de la moneda las masas trabajadores no resistieron y Semelman al igual que miles de sus compatriotas tuvo que exiliarse la comprensión de este funesto acontecimiento y de la responsabilidad que habían tenido los científicos sociales se convirtió desde los inicios de su exilio en México en un desafío vital e intelectual al que buscó responder a lo largo de sus reflexiones y elaboraciones posteriores claro está que en un principio las claves de su construcción no fueron las que hoy le reconocemos y en las que juega un papel central las consideraciones y las categorías de sujeto y subjetividad es un poquito como se han hecho con otros autores o sea Semelman no siempre fue el Semelmaniano que conocemos en sus escritos previos al golpe y en los trabajos publicados antes de 1987 no hay alusión explícita a dichas categorías por ejemplo en un libro llamado Estado, Poder y Lucha Política de 1986 y Uso Crítica de la Teoría publicado en 1987 pero escrito en años previos son reiteradas las referencias a clases Estado Totalidad Articulación Estructuras de las categorías básicamente de lectura pues son de la tradición marxista clásica en Conocimiento y Sujetos Sociales 1987 salvó en el título dicho concepto no aparece al interior del texto hay un libro de él que se llama Conocimiento y Sujetos Sociales y ya releyéndolo con lupa pues no hace ninguna referencia seguramente nombró el libro ya cuando lo había hecho y en lo que tenía ya pensado en lo que venía salvo en el título dicho concepto no aparece en el interior del texto pero si algunos como bases sociales fuerzas voluntad colectiva direccionalidad política asociados a la categoría que va a construir luego fue solo hasta 1987 en el texto Razones para un debate epistemológico donde Semelman plantea por primera vez los términos de su proyecto intelectual que desarrollaría en un libro que sería como fundamental para quienes quieran acercarse al pensamiento de Semelman que se llama De la Historia a la Política publicado en 1989 y de los trabajos que seguirían en la década siguiente el referido texto era la presentación el primero el de Razones para un debate epistemológico era la presentación de un número de la revista mexicana de sociología dedicada a problemas teóricos y metodológicos en ciencias sociales allí él propone un programa de discusión que involucra aspectos tales como la realidad socio histórica como articulación en movimiento la exigencia en la construcción de conocimiento de reconocer la potencialidad de lo dándose la recuperación de la historicidad del conocimiento y la distinción entre lo que él va a llamar en ese entonces pensar constitutivo y razonamiento teórico y los recursos analíticos que implicarían esos desplazamientos con respecto al tema que nos convoca Semelman planteaba que la comprensión en ese texto del 87 del movimiento de la realidad social exige incorporar los sujetos desde sus prácticas y proyectos mediante los cuales se impone a la realidad una dirección determinada comillas de ahí que la objetividad incorpore a la subjetiva propia de las voluntades sociales ello permite pensar las potencialidades de la realidad no como un producto de mecanismos exteriores sino como propias de la realidad entendida como creación cultural de las voluntades sociales arreglón seguido afirma que la argumentación anterior obliga a considerar conjuntamente la problemática de los sujetos primera vez que lecturas aparece con las condiciones de transformación de la realidad social es decir claro él está como en su propia ruptura con los determinismos de la tradición de pensamiento en la que se ubica y empieza a darle un lugar central muy influido por las relecturas de Gramsci a la idea de la voluntad colectiva también señalaba que una de las dificultades de las ciencias sociales radicaba en el desfase que va a ser como otra de sus constantes preocupaciones tanto en sus publicaciones como en sus intervenciones solares que es el desfase entre conciencia teórica y conciencia histórica el divorcio entre ambas marca la divergencia entre la realidad que es teorizada y la de las experiencias de la historia vivida de este modo cuando la actividad no se alimenta de la historia cuando la actividad teórica no se alimenta de la historia construye objetos que no son los que va construyendo el dinamismo histórico de ahí la necesidad de que las ciencias sociales incorporen una conciencia histórica como conciencia de la potencialidad de las prácticas sociales de los sujetos así en ese entonces llamó comillas pensar histórico debe trascender el marco de lo explicativo y situarse en la comprensión de las transformaciones posibles hay una afirmación que se hagan frecuente y es la historia y la realidad social crecen como si están transformándose en la mayoría de los casos los sistemas teóricos quedan ahí quietos entonces como ese desfase permanente pues se vuelve un desafío que él llamó un poco historicidad ya mencioné que estas ideas seminales van a alcanzar un desarrollo sistemático en el libro de la historia a la política cuyo propósito era comillas pensar la historia desde el ángulo de lo político esto es entenderla como un proceso complejo de construcción de voluntades sociales como un horizonte abierto de posibilidades dicha historicidad de lo social plantea desafíos epistemológicos el pensamiento no se puede detener cuando la historia ensancha sus horizontes y complica sus yuntivas y políticos más relevante que las teorías son las visiones de realidad que permiten delinear horizontes históricos susceptibles de transformarse en objetos de una apropiación por los sujetos y en esta medida incorporarlos a la historia en forma de proyectos de sociedad que sean viables él en interpretaciones venía como decía de su formación marxista pero además él llega en México al colegio de México a la formación doctoral en sociología donde predominaba las perspectivas estructural funcionalistas es decir unos sistemas teóricos muy gordos diría muy sólidos pero muy rígidos el uno y el otro y también es como un periodo en el que él se se encarreta con la historia entonces está leyendo a Thompson a influir mucho en el libro de la formación de la clase en Inglaterra y entonces él encuentra como que esa perspectiva histórica debe ser incorporada en esa preocupación de él tanto como si podíamos llamar epistémica porque nos gustaba la expresión de lo teórico tratando de comprender el dinamismo de lo histórico pero también política y es que en ese afán de romper como con los determinismos él empieza a y sería como uno de sus aportes a ver en lo histórico en la vida social no solamente aquello que es determinado es decir lo famoso concreto concreto de Marcino lo que es posible es decir cada momento histórico cada coyuntura no solamente síntesis de múltiples determinaciones hablando de términos clásicos sino él diría tan como síntesis de muchas posibilidades de futuro entonces para él eso se le vuelve clave porque es también como leer lo político o sea leer lo político no se haría solamente desde perspectivas teóricas sino más bien de la capacidad de reconocer en coyunturas determinadas esos diferentes como horizontes de posibilidad en esta preocupación política de dar direccionalidad a la realidad social es en la que aparece el sujeto social como potencialidad su poder consiste en su propia capacidad de convertirse en proyecto es decir de convertir la utopía en historia así en la historia confluyen dos dimensiones lo que es producto de procesos anteriores y lo que es posibilidad de desenvolvimiento susceptible de activarse desde las prácticas de los sujetos así comillas son las prácticas sociales las que permiten avanzar en la dirección de un proyecto en el que se cristalizan un orden político creado desde una multiplicidad de situaciones microsociales es en dicho ámbito molecular lo microsocial en el que juega un papel clave la subjetividad que se expresa en anhelos necesidades valores visiones de futuro voluntades para realizarlas y en torno a las cuales los individuos y colectivos se van constituyendo como sujetos con capacidad de crear historia y no como simples productos de la misma es desde esta premisa que Semelman va a construir inicialmente una crítica al pensar teórico por su incapacidad de dar cuenta de este ensanchamiento de la historia a través de las prácticas de los sujetos de este modo confunde nuevamente en el sentido que dio origen a su reflexión la política como capacidad de reconocimiento y construcción de alternativas viables por parte de sujetos sociales reales no inventados por las teorías ni las ideologías como su propia pelea ya interna sujetos sociales como ángulo de conocimiento entonces primera idea es el tema de los sujetos en Semelman entra como una preocupación política con implicaciones investigativas de pensamiento pero es como una preocupación como comprender en la historia en las coyunturas presentes precisamente esa emergencia o más bien esos horizontes posibles de direccionalidad histórica el lugar que los sujetos tienen allí pero desmarcándose como de toda tradición determinista y críticas de la época de los relatos históricos que predeterminarían como ya el sentido un único sentido de la historia con lo dicho podemos comprender por qué para Semelman sujetividad y sujetos sociales son mucho más que un nuevo contenido o una cuestión teórica o metodológica de las ciencias sociales a su juicio es una problemática que está en el centro mismo de la historicidad de lo social y en todo esfuerzo de conocimiento crítico para dar cuenta de ello al concebir la sociedad como una construcción abierta compleja cambiante e indeterminada en la que coexisten diversos planes espaciales temporales la articulación entre lo dado y lo posible entre la memoria y el futuro entre la historia y la política solo es comprensible desde la perspectiva de la subjetividad y de los sujetos sociales en cuanto a conforman un horizonte en el que confluyen los diferentes planos de la realidad social es decir como esa dimensión indeterminada de la vida social él encuentra como que el ángulo de comprensión de ello es la subjetividad social la medida en que no está nunca jamás determinada como decir por los factores objetivos de la vida social en este sentido la comillas conciencia histórica no es entendida como predeterminación de fines o sea no es una cosa prescriptiva del desarrollo o del progreso sino como una forma de razonamiento inmersa en la historia dialogando con su propia dinámica la realidad entonces es histórica porque ella comillas es un campo de acciones alternativas capaces de crear realidades de esta manera la forma de razonamiento la cuestión comillas desde donde leer razonar puede ser abordada desde la perspectiva de los sujetos sociales que tienen la posibilidad de crear historia por tratarse de fuerzas sociales que tienen vocación de poder poseen también visión de futuro es decir son sujetos sociales que construyen historia no mayúsculas sujetos históricos que encarnan socialmente que se encarnan socialmente en una clase o en otra relación predeterminada política ideológicamente en la tradición de izquierda una categoría muy recurrente era la de sujeto histórico es decir un poco por la lectura precisamente un poco historicista y determinatista de la historia pues las grandes discusiones de los 70 eran si el sujeto de transformación en el proletario o el campesinado o él y la idea de que había un sujeto histórico entonces ahí él pues está en varios textos diciendo no esta categoría de sujetos sociales no es esta idea predeterminada de la transformación en la historia según Semelman para avanzar en la dirección de la formación más amplia del sujeto que permita el distanciamiento de su contexto se requiere colocar en la base del proceso de construcción del conocimiento y en la deformación del sujeto una subjetividad que se considere en su naturaleza constituyente ella es la que permitiría en última instancia cuestionar los límites de lo cognitivo desde una pluralidad de lenguajes necesarios para distanciarse de los constructos instituidos en este sentido el rescate de un juego de lenguajes para dar cuenta de una necesidad nociológica más amplia exigida por lo indeterminado se corresponde con la exigencia de un protagonismo del sujeto que desde sus opciones y prácticas posibilita que la realidad socio histórica se construya de manera que las exigencias epistémicas se conjugan con otras de carácter ético es decir hay como hay un terreno ahí movedizo una frontera en el pensamiento de Semelman que es como la preocupación podemos decir más nociológica como incluso él gustaba de decir más nociológica que epistemológica en la medida en que pasa hoy con muchas de las discusiones de estos campos alternativos la preocupación no estaba centrada solamente en el conocimiento científico sino en las diferentes formas de saber y de conocer que están presentes en las dinámicas sociales entonces hay una preocupación de cómo dar cuenta de esa historicidad y complejidad y indeterminación de la vida social pero también está la otra dimensión como política ética que es como contribuir al reconocimiento de la potenciación de los sujetos como portadores o con la posibilidad de transformación según Semelman para avanzar en la dirección de la formulación más amplia de sujeto que permita el distanciamiento de su contexto en este proceso de construcción de sujetos y subjetividad se plantea o plantea que el desafío comillas consiste en recuperar la historia a través de una objetivación del sujeto con base en la ampliación de la conciencia de su historicidad y de su colocación desde lo utópico para escapar a los bloqueos que siempre impone el poder esto es procura procurar transformar la historia en conciencia trascendental y la y la a la conciencia en necesidad de práctica son muy hegelianos los filósofos sí pero es básicamente eso es como el desafío diríamos nosotros epistémico de cómo comprender esa historicidad pero también desde la perspectiva como de los sujetos como reconociendo los factores que condicionantes de su subjetividad es capaz de colocarse como diría él frente a esa realidad para actuar la lógica que subyace a esta posición es la consideración de que los desafíos de la realidad traspasan los límites de la pura comprensión para ubicarse en el marco de las transformaciones necesarias pero que son a la vez posibles de impulsarse comillas es por eso que el conocimiento social tiene que recorrer forzosamente dos pilares el de los sujetos sociales y el del campo de la realidad en el cual puedan desplazar sus capacidades de acción y reactuación ambos planos plantean que el conocimiento acabado es aquel que puede dar cuenta de la misma potencialidad de transformación de los sujetos o bien el que es capaz de leer la historia no solamente como un proceso sometido a regularidades sino además como un campo de emergencia de objetos que sirvan de apoyo a la capacidad de acción del hombre esto es a la posibilidad de transformar la historia política hay una preocupación muy fuerte de él en que dada que la tradición de las ciencias sociales en la medida en que buscaron alimentarse de la herencia de las ciencias de la naturaleza de los siglos 17-18 entonces ese peso determinista le da a las ciencias sociales muchas herramientas para reconocer cuando un hecho histórico o social se da pues los factores que lo constituyen que lo determinan pero también el punto ciego es que las ciencias sociales tienen una gran dificultad para reconocer las emergencias sociales como decirlo no determinado de la historia y lo que le interesaba como esas emergencias podían encauzarse en la construcción de nuevas realidades para decir eso en necesidad de conciencia un libro del 2002 plantea la importancia de comillas un ángulo para la construcción de conocimiento o sea plantea los sujetos sociales como un ángulo para la construcción de conocimiento que refleje la exigencia de colocación ante las circunstancias del sujeto en su condición histórica sujeto histórico tal como aquel capaz ya en minúscula de ubicar el reconocimiento que construye en tanto parte de sus opciones de vida y de sociedad a la vez que concibe la realidad como una constelación de ámbitos de sentidos posibles de esta manera concebir la historia desde el papel del sujeto obliga a transitar de la preocupación por la objetividad a reconocer las sujetividades que la conforman y que son conformadas por aquella también exige superar todo determinismo e incorporar lo indeterminado del devenir social desde horizontes de posibilidad en consecuencia implica abandonar la exterioridad sujeto-objeto comillas anclando el conocimiento desde el sujeto como tal en tanto construcción de realidades de sentidos y de conocimiento ahora sujetos sociales y sujetividad como campo problemático entonces van dos entradas uno la idea de sujeto como preocupación política dos la idea de sujeto y sujetividad como ángulo como perspectiva para abordar lo social es decir para él hay como una necesidad de sujeto y sujetividad precisamente para comprender la historicidad de lo social ahora como campo problemático es decir un poco tal vez ahí es cuando esta problemática es la que yo me acerco como investigador en algún momento esto retomo y amplio algunas apartes de un artículo que ha sido publicado precisamente cuando lo trajimos por primera vez a Colombia en el año 2000 que se llama sujetos y sujetos sociales en la obra de Hugo Semelman la que refirió este Germán la vez pasada que está en internet ustedes escriben sujetos y sujetividad en Semelman entonces con eso hago la tarea que no había hecho de mandar el texto claro esto va más allá para Semelman la problemática de los sujetos sociales ha sido ya es un poco ya en el campo más de la discusión de las ciencias sociales la problemática de los sujetos sociales ha sido para él comillas uno de los agujeros negros de las ciencias sociales pues no han sido suficientemente abordado o cuando lo han intentado éstas se han quedado cortas en reconocer su complejidad y profundidad en este asunto subyacen cuestiones de fondo que aluden a lo que se oculta a veces en los grandes debates uno de estos es el referido al rescate del sujeto en oposición a las posturas que lo eliminan en la discusión actual en las ciencias sociales y también en el devenir histórico presente como señalé claro un poco el contexto inicial de estas discusiones de Semelman en los 80 en ciencias sociales pues hay una hegemonía total del estructuralismo estructural funcionalismo y emergencia en el campo de las ciencias sociales de perspectivas postestructurales donde pues el punto de entrada es pues el sujeto no no viene al caso como señalaré desde el punto de vista del autor sus reivindicaciones del sujeto tienen connotaciones políticas como y epistemológicas en la actualidad dicho rescate resulta aún más necesario dado que los poderes que regulan el orden mundial hacen todo lo posible por minimizarlo o anularlo por quitar a los individuos y colectivos la posibilidad de pensar por sí mismos sus posibilidades de desenvolvimiento condenándolos a un eterno presente a un discurso único y a un conformismo que elimina todo horizonte utópico alternativo al orden imperante traigo al caso algo interesante la revista malpensante habitualmente es así como la pero en el penúltimo número hubo un artículo muy interesante de un profesor de la London School economista y él dice no, realmente como economista dice el modelo neoliberal como propuesta económica fue un fracaso evidencia la crisis mundial del capitalismo de comienzos de este siglo pero el gran éxito del neoliberalismo fue ideológico o sea convenció a una gran cantidad de seres humanos de que no hay otro horizonte posible que el capitalismo que cualquier otra posibilidad de desenvolvimiento histórico entonces era una de las cosas que a Semelman le preocupaba le hablaba en alguna ocasión de los cuatro jinetes del apocalipsis así en sus intervenciones orales que era así apasionado y decía eso el conformismo la indiferencia la apatía es decir que eran como las cosas que hoy minimizaban el sujeto en la historia por otro frente a la preponderancia de las teorías estructuralistas y las posturas postestructuralistas comillas la importancia del tema de los sujetos sociales escriba en que construyen un esfuerzo significativo para alcanzar una mejor captación de la realidad histórica en tanto conforma un horizonte que articula diferentes planos de lo social que es un poco esta temática de las siguientes dos páginas y es ya lo que nosotros llamaríamos como una teoría de los sujetos sociales como que fue como lo que nosotros inicialmente echamos mano la categoría sujeto cobra importancia dentro de la construcción de realidad social desde las sujetidades emergentes se es sujeto social individual o colectivo cuando se es capaz de reconocer los condicionamientos del contexto y se posee la voluntad para superarlos desde prácticas orientadas por visiones de futuro diferentes a las hegemónicas en este marco el sujeto representa una potencialidad realizada en términos de alternativa de sentidos de lo social el sujeto social en Semelman se diferencia de la categoría ya lo hemos dicho sujeto histórico propia de los relatos ideológicos y teleológicos de la transformación social que lo concibe en comillas en términos de un actor genérico homogéneo determinado objetivamente llamado a construir una única realidad y desde una única subjetividad entonces lo dice una autora chaniquía su concepto de sujeto social por el contrario involucra diferentes dimensiones e instancias constitutivas clase etnia territorio género etcétera y supone una pluralidad de modos de desenvolvimiento y acción diversidad de universos simbólicos y sobre todo múltiples construcciones posibles de realidad la conformación de sujetos sociales no sólo se ha dado en los términos de clase pues en diversas épocas y especialmente en la actual como lo han puesto en evidencia de los llamados nuevos movimientos sociales se han conformado actores sociales en torno a otras dimensiones identitarias como lo territorial lo étnico el género las prácticas culturales así mismo los procesos de reconocimiento y acción no sean sólo por la vida de la conciencia sino que involucran y se expresan en otras dimensiones subjetivas y culturales como la voluntad los imaginarios colectivos las representaciones sociales las creencias los sentimientos para el autor comillas el sujeto más que una organización unificada se expresa en una identidad colectiva esta supone la elaboración compartida de un horizonte histórico la definición de un sentido de lo propio nosotros en relación de oposición a lo que se reconoce como ajeno los otros de esta manera siempre una construcción de esta manera lejos de ser un agregado de individuos se convierte en un espacio de reconocimiento común que trasciende a cada uno de ellos de este modo el sujeto colectivo es un conjunto de actores que compartiendo una experiencia de identidad colectiva despliegan prácticas aglutinadoras en torno a un proyecto o visión de futuro convirtiéndose en fuerzas capaces de incidir en las decisiones sobre su propio destino y el de la sociedad dicho sujeto social se constituye en la medida en que puede generar una voluntad colectiva y desplegar un poder que le permita construir realidades con una direccionalidad consciente al trascender el marco intersubjetivo se entra al escenario político donde se definen y se conforman se confrontan las opciones de futuro viables aunque en un sujeto se condensan las prácticas y relaciones sociales del entorno en que emerge este desde su práctica no solo reproduce lo ya dado sino que es capaz de producir nuevas prácticas y nuevas relaciones es decir puede construir realidad conforme a sus intereses intencionalidades y voluntades la conciencia como visión del propio ser social y de sus horizontes de acciones posibles transforma al hombre histórico en sujeto comillas la voluntad de acción encarna una subjetividad en proceso de ampliación conforme se enriquece la capacidad de apropiación de lo real y por lo mismo se produce una ampliación de la propia conciencia del sujeto entonces para él bueno ahí yo me centré un poco más en la categoría de sujeto pero que es que no se puede separar de la de subjetividad para ahí Semelman distingue coincidiendo con otros autores como entre lo que él llamaría una sociedad una subjetividad constituida y una subjetividad constituyente para referirse en el primer caso a como decir a todos los modos de subjetivación pues que desde el poder construyen subjetividades y en el otro caso aquellos que se despliegan en este horizonte que él va a marcar mucho de posibilidades de visiones diferentes y algunas veces alternativas a la hegemónica entonces finalmente coordenadas metodológicas de la constitución de sujetos sociales desde esta comprensión de sujeto como campo como desafío político perspectiva epistémica y campo problemático Semelman construyó una sugerente propuesta metodológica para estudiar la dinámica de la constitución de subjetividad y de sujetos sociales desde esta construcción siempre abierta buscó aportar elementos para responder a la pregunta sobre cómo analizar en ámbitos específicos estas relaciones entre lo estructural y lo histórico entre lo macro y lo microsocial entre las condiciones objetivas y la subjetividad asimismo para reconocer cuáles mediaciones particulares intervienen en el proceso de formación de identidades colectivas en su propuesta analítica la perspectiva es más histórica que estructural pues su interés es reconocer los factores prácticas y mediaciones que estructuran los procesos de constitución de sujetos sociales y aquellos desde los cuales estos producen la realidad socio histórica comillas el esfuerzo por rescatar el papel del sujeto consciente en el desenvolvimiento de la sociedad no puede desgajarse del esfuerzo por entender a esta en movimiento al hombre solo se le rescata como sujeto actuante y protagonista cuando está inmerso en el curso general de los acontecimientos por lo que es necesario desarrollar una metodología que destaque los procesos microsociales de constitución donde la acción de los hombres es esencial sobre lo cual está construida la historia la construcción de sujetos la constitución de sujetos sociales es un proceso que involucra varios niveles de la práctica social distintos ritmos temporales y varias escalas espaciales en él se dan citas diversas lógicas y tipos de relaciones sociales siendo las representaciones que los sujetos tienen de todo el proceso y de sí mismos fundamentales cuando hablamos de constitución de un sujeto se trata de dar cuenta de un vasto y complejo proceso de producción de experiencias que no puede estar de antemano delimitadas con precisión se trata de especificar dinamismos socioculturales que se expresan en coyunturas particulares y en ámbitos de relaciones determinadas y que cubren una variedad de dimensiones tanto del sujeto como de la realidad social por ello comprenderlos la constitución implica no privilegiar a priori la interpretación desde lo subjetivo subjetivismo ni la explicación desde lo objetivo exclusivamente como hemos aclarado si se plantea la exigencia de pensar la realidad y los sujetos no solo como producto socio histórico sino fundamentalmente como proceso de construcción permanente en una dialéctica entre lo dado y lo dado en este proceso histórico comillas constitutivo de subjetividad este proceso histórico sustitutivo de subjetividad supone la confluencia de memoria prácticas sociales pensamiento utópico y representaciones que producen los sujetos desde su conciencia y su cultura los sujetos son a la vez producto histórico y productores de la historia el desafío metodológico consiste entonces en encontrar un concepto de subjetividad constituyente que no se reduzca a las variables psicológicas como tampoco que se resuelva como simple expresión de lo macro histórico la propuesta pretende develar los procesos que subyacen a la conformación de sujetos sociales centrando la atención en los micro dinamismos que median entre individuos colectivos y estructuras macro sociales es decir es en el movimiento molecular de la realidad en el que se entrecruzan estos diferentes tiempos y espacios y dimensiones constitutivas de lo social la incorporación de las tensiones señaladas entre los procesos de objetivación y subjetivación entre lo dado y lo dándose entre el presente y el futuro entre lo individual y lo colectivo llevan a proponer un esquema analítico que involucra varios planos y niveles los cuales no constituyen unos requisitos o momentos universales sino unos criterios metodológicos para abordar las dinámicas específicas esto que fue como algo que él escribió especialmente en los 80 y comienzos en los 90 él pues explícitamente pues consideraba que era un ejercicio más de construir matrices analíticas como decir coherentes con sus planteamientos pero que pues para nada constituían modelos cerrados o que va a ser replicados en todos los contextos entonces por ejemplo no voy a detenerme porque es ahí una cosa que incluso sería más para visualizar entonces él va a ubicar que esta comprensión de la constitución de nucleamientos sociales pasa por diferentes planos entonces por ejemplo un referente muy común en todos los procesos organizativos las cosas que yo investigo de los movimientos sociales es que todos generalmente aluden que el origen estuvo en el reconocimiento de una necesidad entonces para él compró un plano de análisis de esta constitución de los sujetos sociales se plana la necesidad comillas que es el sustrato más elemental de articulación entre el objetivo la carencia la escasez y lo subjetivo la percepción de las necesidades y la forma de solución remite a la bueno ahí la reproducción social el mundo de las necesidades está articulado a la vida cotidiana y tiene dos fuentes de generación la memoria y la utopía las necesidades no son sentidas cuando corresponden a un solo son sentidas cuando corresponden a un hábito cultural a una costumbre o una visión de futuro deseado tal vez ustedes saben Semelman junto con Martin Hoppenheim formaron el equipo que este Manfred Magniff el cual produjo el famoso libro de desarrollo a escala humana donde también hacen toda una propuesta ahí como analítica y entonces ahí el punto de distensión de Semelman es obviamente como formado en ciencias sociales pues que la idea de necesidad o de carencia como llaman ellos pues no es universal sino histórica ya pues Marx había hablado del sistema de necesidades y entonces lo que él va a enfatizar es que claro la necesidad no hay que ser leída solamente como una carencia objetiva que es como un lugar común en quienes o analizan o analizamos o actuamos en procesos sociales y es creer que la gente se organiza cuando hay solamente cuando hay carencia entonces él dice no la categoría necesidad ya es un cruce entre una condición objetiva y una lectura subjetiva es decir fue como necesario lo que en su tradición en su historia o en sus deseos y en sus proyectos aparece como tal entonces yo en los trabajos que he hecho pues muchas veces ha aparecido eso que incluso había aparecido antes de conocer a Semelman o sea los años 50 lo que más motivó la acción colectiva en los barrios populares de Bogotá fue la construcción del templo y no la lucha por los servicios públicos cosas como esas o en los 80 la construcción del CAI o en la parabólica o sea no mirar es un poco como que cada esto que parece tan básico como necesidad ya es complejo otra plano que para él es central lo que lo nombra como utopía en otros momentos discute la categoría de utopía como que tenemos ya interiorizada o visiones de futuro expresa la dimensión de posibilidad más bien es como la categoría que utiliza para eso que he insistido y es ver como lo histórico como lo posible como las construcciones de futuro a construir el potencial de la subjetividad social lo posible en el futuro transforma el presente en horizonte histórico entonces para él esa dimensión es lo que hace que los individuos y los colectivos no nos relacionemos con el presente como algo ya fatal dado sino como horizonte como horizonte histórico pero no garantiza la construcción de nuevas realidades imaginarse o desear otros futuros posibles no garantiza eso condensa imaginarios anhelos deseos del colectivo más no garantiza la construcción de nuevas realidades en efecto dotar de sentido a las prácticas sociales no significa que se le confiera capacidad para construir opciones y viables bueno es por lo que ya él incorpora otra categoría que es la de proyecto que es ya esas visiones de futuro puestas en prácticas sociales otra categoría clave para él es la experiencia muy en su momento influida por Thompson entendida como el plano en el que se despliegan las prácticas colectivas da cuenta de la objetivación de lo potencial de la transformación de lo deseable en posible es en el plano de la experiencia donde puede reconocerse la transformación o construcción de la realidad la experiencia es la decantación como vivencia de un derrotero conformado entre determinados parámetros de tiempo y espacio que desde el presente pueden abrirse a otros derroteros según diferentes parámetros si en eso coincide como si era en el campo de la historia social pues cual sería como esa bisagra entre condiciones objetivas realidades vividas y como y horizontes posibles en prácticas sociales concretas cuando se reconocen las opciones viables para asumir los problemas estamos en el plano de los proyectos el proyecto para Semilman es la conciencia de construcción de historias futuras y el despliegue de prácticas para lograrlas trasciende el plano de la necesidad para avanzar hacia la utopía de un modo más consciente pues los proyectos le imprimen dirección al movimiento constitutivo de lo social dentro de este esquema encuadra el concepto de prácticas propuesto por otro autor quien las concibe como esas experiencias particulares en que las personas se enfrentan a su realidad provista de un proyecto y actúan consecuentemente para moldear esa realidad de acuerdo con tal intención para este autor que se llama Diego Palma un chileno es a través de las prácticas sociales que los sujetos se van constituyendo que van construyendo la historia y se van constituyendo en el campo bueno ya para terminar no voy a tenerme en esa propuesta analítica pues el da lugar también a diferentes como momentos constitutivos de lo social que pasa por lo individual lo cotidiano los microcolectivos sociales el momento de la construcción de la identidad colectiva de los horizontes compartidos el momento que se llama de fuerza como proyecto que se hace político y otros elementos basta demasiado decir eso estos momentos al igual que estos planos de realidad no son lineales la idea de diferenciarlos es para reconocer el carácter de las diversas formas de articulación colectiva y sus posibilidades así lo individual lo comunitario lo regional son ámbitos de cohesión no excluyentes que dan cuenta de la múltiple dimensionalidad del proceso de la construcción de lo posible en cuanto a los niveles del nucleamiento con toda su riqueza estos planos y niveles de análisis no son lineales la idea de diferenciarlos es para reconocer el carácter de las diversas formas de articulación colectiva y sus posibilidades de construir sujetos en su propuesta metodológica cada uno de estos planos y niveles está referido a universos de observación dichos comillas observables no deben considerarse aisladamente ni de un modo estático dado que el carácter relacionar y cambiante de la realidad social dado el carácter relacional y cambiante de la realidad social por ejemplo como en el proceso constitutivo de sujetos sociales intervienen diferentes temporalidades no sería suficiente hacer un único recorte temporal como objeto de investigación sino que habría que abordar secuencias de observación más amplios que en algunos casos pueden abarcar la larga duración como ocurre con la formación de una clase social yo un poco como comprendiendo el lugar desde el cual él también produce estos desarrollos es que él allí en el Colmex igual que en estas universidades otras que nombré pues tenía unos cursos teóricos pero también él durante mucho tiempo regentó como cursos de los que se esperaba pistas en la construcción ya en la elaboración de proyectos específicos entonces él siempre estuvo como peleando como con esas categorías que tenemos muy incorporadas como variable variable independiente desde esa mirada no se puede ver entonces hablaba de observables pero siempre en esa mirada como amplia y crítica de relacionarse en cuanto al uso de lo teórico Semelman es enfático en señalar que la teoría debe subordinarse a los esfuerzos de construcción de los problemas de investigación si la realidad social es histórica cambiante compleja indeterminada no puede existir una teoría de valor universal a la cual deban someterse las singularidades históricas más bien debe darse una adecuación de las teorías y sus conceptos constitutivos a la historicidad de los procesos concretos pues comillas para un uso de la teoría que sea históricamente adecuada debemos distinguir entre el pensar teórico y el pensar constitutivo del pensamiento teórico que no compete un poco a esta charla pero como una de las tal vez de los aportes para mí más significativos en las discusiones como decirle un poco epistemológicas pero especialmente metodológicas contemporáneas es lo que él llamó el pensar epistémico dice claro nada es eso que él enfatiza del carácter cambiante creciente de la realidad no quiere decir entonces que uno deseche los autores ya no más smart no más Foucault porque él fue de otro contexto sino cuando él habla del pensar epistémico es precisamente poder encontrar en estos autores seminales en estos autores fundamentales no tanto sus afirmaciones sobre la realidad a la que se refirieron sino el proceso de constitución de los conceptos que crearon es decir que relacionaron no sé qué poder y vida cotidiana o lugar social y práctica política y que es esa capacidad de recrear esa como decir esos esos elementos constitutivos de los conceptos los que pues son susceptibles de ponerse en juego en realidades diferentes o sea que no se es Foucaultiano por repetir o recitar a Foucault o ser marxista por recitar a Marx sino saberlo poner en juego traer a Marx a Usme o a Foucault a a a a a Meissen al Tintal eso el gran desafío epistémico y metodológico que subyace a lo anteriormente expuesto comillas consiste en poder subordinar las discusiones con significaciones cerradas por ejemplo el discurso ideológico incluso teórico a un discurso de significantes que se oriente a captar la potencialidad de lo constitutivo para recuperar frente a cualquier problemática particular la de los sujetos es una entre otras el ángulo de lectura del movimiento constitutivo de las realidades concretas por eso y con eso termino una preocupación que fue un poco coincidido con el tiempo que estuvo con nosotros y la dejó ahí en suspenso al morirse era su preocupación por incorporar otros lenguajes en la comprensión de lo social entonces por una cosa que hoy lo podemos ver como obvio y es la por ejemplo él decía lo sabemos nosotros la literatura de comienzos del siglo XX Dostoyevsky visibilizó primero la subjetividad que las ciencias sociales el cine el arte entonces él decía como que era necesario precisamente expandir y incorporar otros lenguajes en estas dinámicas tanto de comprensión como de potenciación de lo social entonces ahí dejo y pues hice la tarea la subjetividad Gracias.